hola hola mis amores espero que estén súper bien en el día de hoy y quería hacerles una pequeña actualización de la página globestar como ustedes saben es una agencia en la cual se puede mandar paquetería para cuba yo la llevo ya utilizando varios años y hasta ahora nunca se me ha perdido un paquete y todo ha llegado aunque si los últimos tiempos se han demorado como tres meses pero bueno casi siempre me ha llegado no sé si saben que a partir del primero de enero de este año 2022 los precios aumentaron el paquete antes costaba el paquete de un kilo y medio costaba 12 euros y ahora viene a costar 17 el kilo estaba a 8 y ahora subió a 11 yo quería decirles a estos señores de la agencia globestar que me parece que subieron demasiado los precios porque de 8 a 11 como ustedes ven es bastante ellos dicen que cuando los paquetes llegan a cuba ustedes no tienen que pagar nada por ellos y ya llegan al correo de vuestro municipio pagar nada no hay que pagar algo por ejemplo yo llaman de para probar este servicio nuevo tenía un poco de miedo porque como ustedes saben el correo es un poco vamos a ver complicado pero bueno mandé tres paquetes mi familia retiró los paquetes en menos de un mes es lo menos que se me ha demorado en este viaje y estoy súper contenta por eso y bueno lo único que tuvo que pagar fueron cinco pesos por paquete cinco pesos de moneda nacional cinco diez quince pesos fue lo que pagó pero bueno no es gratis si por casualidad se tiene que comprar un equipo electrodoméstico sea un fogón citó o cualquier otra cosa eso sí lo tienen que pagar siempre moneda nacional cuando llegue al correo que se basa en la en la tarifa que pone la aduana así que eso sí deben tenerlo presente esto es todo por este pequeño vídeo espero que les haya gustado que les haya servido si fue así por favor no olviden regalarme un dedito arriba en este vídeo suscribirse que es completamente gratis y los espero con muchísimas recetas los quiero